Como hay lluvia de oro por esta ciclovilla, esta avenida nos lleva directamente a la zona de la marina. Aquí podemos ver ya hoteles, bueno, algunos hoteles, hospitales, clínicas. Pues esta avenida se llenó de hospitales y farmacias. Mucho negocio. Y enfrente está la escuela de esta, ¿cómo se llama? El TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey, Millenium. TEC Millenium. TEC de Monterrey. Como hay lirios ahí. La verdad no, yo no puedo dejar. Yo sé que uno mal estar hablando tantas cosas bellas de su lugar, de nacimiento, de la ciudad de Monterrey. donde uno vive, pero no me canso de mirar las atlantes, es muy bonito, hay lugares en México que me encantan como San Miguel de Allende, es hermosísimo, ¿está pasando por acá? Real de 14, bonito, bonito, así es Monterray es hermosa, así es muy bonita San México, Mérida, Yucatán, ah que hermosísima, luego hay un pueblito en Campeche que me gustó mucho cuando yo lo conocí, Champotón, ahí no te había escuchado de Champotón, Champotón es un puerto en el estado de Campeche, está hermosísima, me encanta este puerto, pero volviendo a Mazatlán, es increíble no admirar este lugar tan bello, sabes que también hay otro lugar que me encanta, ahí en Nayarit, que se llama Rincón de Guayabitos, ah ese está muy bonito también, bonito verdad, sí, platanitos, todo aquello de la chacala, allála por todo aquello, muy bonito, México tiene una gran diversidad de lugares, las islitas, mira por ejemplo aquí, estamos aquí en una zona, hace muchos años era un estero, ahora pues hay construcciones y quedaron islotes, los cuales son los islotes construyeron restaurantes, por ejemplo pasa por un puente donde pasa el mar, o sea la ciudad prácticamente en partes quedó el mar entrando así como en esta zona, miren, aquí estamos teniendo este puente, al lado derecho está la marina, se puede ver el mar hacia allá, está pasando por acá, está al lado derecho y está a la izquierda, y pues la verdad es una configuración geográfica muy hermosa que tiene más al lado, si quita van a construir algo más, voy a caminar también en una de estas, sobre todo esa zona de la marina, para que la gente vea que atractivos tiene toda esta zona de la marina. no? 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 sí Esta es la avenida Camarón Un hotel Pueblo Bonito, una serie de hoteles como Pueblo Bonito, Hotel Luna Palace, Oceano Palace Por aquí está un restaurante muy conocido en Mazlán, la costa marinera Star Palace, Pacific Palace Está lleno, está lleno Que siempre, como te digo, todos los días está lleno de turistas Mazlán, todos los días Estén aquí, en la ciudad, todos los días está lleno de turistas Estén aquí, en el inversionista Están aquí, en la ciudad, los días está lleno de turistas Están las fiestas del barco hebado Cue grito de turistas ¡Gracias! 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 Esto es Mazatlán, todos los días abarrotado. No hay un día del año que no esté la ciudad abarrotada, los restaurantes. En verdad, es increíble que Mazatlán los últimos tres años ha estado así, todos los días. Y hoy estamos al día miércoles 22 de junio del 2022. ¡Gracias! 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 La verdad, qué hermoso Mazatlán. Y aquí está la isla de Venados, frente a nosotros. Mazatlán, siempre está atestado también de turistas visitando las maravillas de las islas de Mazatlán. Atrás de la isla de Venados está Isla de Pájaros. Ahí está Isla de Lobos, Isla de Venados e Isla de Pájaros. Menama, qué hermosura Mazatlán. ¡Gracias! Y hacia allá está la zona hotelera de Cerritos. Y atrás de Cerritos está la zona hotelera de El Delfín y La Escopama, que es hacia el norte. Y ahora hacia el sur, está la zona hotelera de La Zona Dorada y luego la zona hotelera de Avenida del Mar, o sea por el malecón, y la zona hotelera de Olas Altas. Es una maravilla lo que es la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Por lo menos, mi vida es el centro de Alam. Desde el fondo de la zona hotelera de Cerritos al Mar. Todo el centro del Mar. Alguien, su salida de la zona hotelera de Cerritos. De la zona hotelera de Cerritos. En el último sitio, el estado de Cerritos demorando y el estado de Cerritos. Ya tenemos, tenemos... El mercado de Cerritos. El perro del Mar. El perro del Mar de Cerritos. la verdad está haciendo mucho calor ahorita porque no está nublado en la tarde cuando se calma el calor porque la gente no se vete a las calles pero la gente está en restaurantes algunos disfrutando de las cálidas aguas del pacífico mexicano hace falta que llueva que llueva pero en general no que llueva de poquito aquí y poquito allá